Bueno, 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 como estáis viendo, prepárate para el desafío baja por tiros a la cabeza Uno de los desafíos que creo que me va a costar más trabajo porque eso de los tiros a la cabeza en francotirador Esta gente va a ir muy setado, ya sabéis, estamos en un nuevo desafío del DLC, modo libre, free mode de GTA V Y vamos a intentar de hacer algunos tiros a la cabeza, lo dudo mucho, estoy con mi amigo Perico por aquí Está por aquí desperdigado, no lo encuentro, me ha dejado solo Pero bueno, vamos a intentar, quedan 13 segundos ahora Vamos a intentar hacer algo, voy a buscar algún enemigo, a ver si puedo Voy a ir a francotirador porque creo que será mejor darle un tiro en la cabeza que no darle 50 y que no le den la cabeza Empieza, vamos a ver, el desafío ha comenzado Vale, logra el mayor número de bajas por tiro a la cabeza Vamos a buscar algún enemigo, por aquí parece que hay algunos Vamos a intentarlo No os digo nada, chavales, porque no soy un francotirador especialista, eh Mira, un helicóptero por aquí explota A ver si encontramos a alguien por aquí Vale, ya Perico ha matado a uno Es un maldito porque se pone a quitarme los enemigos Se pone a quitarme los enemigos y no puede ser Tengo que matarlo yo a él Venga, va, vamos a ver, por aquí Por aquí ni nadie ¡Oh! Corre, 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 que hay uno arriba en el techo Venga, vale, hay uno arriba en el techo Esto con el francotirador lo tiramos ahora mismo, compañeros Venga, papito, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Para los furios ¡Uh! ¡Oh my god! ¡Qué buen tiro! Vale, aquí hay otro No, 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 no Tengo un malo puntando ¡Oh! Voy por ti, compañero Voy por ti Te voy a reventar ahora mismo Te voy a reventar Reventar Un chano Vale, vamos a ver Por aquí Francotirador, hermano Vamos a intentar buscar algún enemigo Enemigos in the house ¿Dónde estáis? A ver En el techo no hay nadie ¡Salí! ¡Oh! ¿Dónde hay uno? ¡No! Claro, estaba esperando el punto Estaba esperando donde se ponía el punto para matarme Es un maldito traidor Venga, voy Vale, llevo un puntito, ¿eh? Vale, este lo voy a matar con la metralleta Si muere Eh... No muere, ¿no? Se ha ido Se ha escapado Se ha escapado el conejito El conejito se ha escapado Vale, por aquí Vamos a ver ¿Dónde vamos? A Franco Venga, por la espalda Lo vamos a matar Seguro que va a venir a matarme Seguro que va a venir a matarme Vale, compañero Esto lo he matado Sin Franco Pero ha muerto A ver Por aquí no hay uno Me lo marca el radar Pero no lo encuentro O en el helicóptero En el helicóptero Corre Se me fue Se me fue Se me fue Vamos a intentar A ver Donde hay otro Vamos todos empatados A dos Aquí hay uno Aquí hay uno Venga papito Aquí hay uno Uh Le he dado un tiro Le he dado un tiro Venga, afas la cabecita Asómate Asoma la cabecita bonita Oh, lo han matado Lo han matado Lo han matado Los que van en el coche Vale, este es un policía Venga, necesito matar a alguien Tengo que ponerme en primera posición Voy en tercera Tercera posición Vamos a buscar A la caza A la caza del enemigo Venga, a ver Donde está este Yo creo que está subiendo Hacia el teso Hay muchos que cogen el helicóptero Y se van a los tesos de los tejados Bueno, a los tesos de los edificios A los tejados Mira, mira Donde está aquí campeando Compañero Compañero, toma Oh, 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 oh Estaría entretenido Oh, oh, oh Vale, buena, buena Voy en primera Por ahora, eh Por ahora Porque ya sabéis Bueno, bueno Me están disparando Me dan dos premios A ver si está en el teso Oh, en el teso Dale, Fury, dale Dale, Fury Buenísima Ojo Nos ponemos en primera posición Con cuatro bajas A ver Lo malo que se pongan A usar metalletas Vale, 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 vale Vamos a ver por aquí Por aquí, ¿quién hay? No hay nadie A la izquierda De esta perica Que parece que no Que no me lo va a tomar en cuenta De que lo haya matado En el edificio no hay nadie A ver, por aquí Tienen que venir Por la izquierda Por la izquierda Y por la derecha Parece que hay personas De mi crew Vale, pero se está volviendo Una locura Porque están viniendo Más personas, eh Están viniendo Más personas Y esto puede ser Un caos total Cuatro a cuatro Que me están adelantando Compañeros Me están adelantando Y esto no puede ser, eh Vamos a ver Voy a coger Eh Aquí hay uno Buah, ya tela Dios mío Pero cómo me mata Con la escopeta Pero cómo me mata Con la escopeta Chaval Vale, parece que no le ha contado O parece que sí Porque hay uno que lleva Llevamos tres personas Cuatro Vale Párate, párate No Oh Oh, se está poniendo Esto de castaño oscuro Compañeros Se pone de castaño oscuro Venga, vamos Vamos, Fury Venga, va Oh, cuatro segundos Necesito matar a uno Necesito matar a uno No Muere No Por un segundo Bueno Fin del desafío Por un segundo No he quedado empatado Con el primero Chaval La ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, se vale Espero que os haya gustado Este nuevo desafío Subo de nivel Ahora soy cerebro Cerebro Donde hemos tenido que dar Para matarlo Pero bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis Like favorito Compartirlo con vuestros amigos Un nuevo desafío Del nuevo evento Free mode Modo libre Mira, ahora me mata Ahora me mata Soy un maldito Ahora vienen todos por mí Ahora vienen todos por mí Pero bueno, se vale Ya sabéis Like favorito Compartirlo con vuestros amigos Un saludo a todos Ya sabéis Podéis dejar en los comentarios Lo que queráis Y en la descripción También tenéis Algunos enlaces Para poder seguirme En las redes sociales Y ya sabéis Un saludo Luego habrá Nuevos vídeos Adiós Adiós